Música Últimamente, tenés otra preocupada por ella Es que ya ni siquiera me llama Ahí viene Indiscutible Let's go Ahora me llama Ahora me llama Ahora me llama Bailando conmigo Se prende la llama Ahora me llama Ahora me llama Ahora me llama Bailando conmigo Se prende la llama Braca papá Están bailando con una máquina Braca papá Que le pueda a mi lunática Braca papá Que más el fuego no se practica Braca papá Braca papá Ella me llama La noche nos aclama Se trae espacio al mundo entero de la nada Libre como el viento Muestra sus alas En cada movimiento sabe que nadie la iguala Una princesa Viene y se acerca De San Isap Vente ya pa' mi fiesta If you're coming to the party Put your hands up everybody I will make you move with my song Baby wreck your body Ahora me llama Ahora me llama Ahora me llama Bailando conmigo Se prende la llama Braca papá Están bailando con una máquina Braca papá Que le pueda a mi lunática Braca papá Que más el fuego no se practica Braca papá Braca papá You drive me crazy I feel the same I will be dancing All day again Break down on the floor Open the door Stay close to me and I'll show you my flow Cuando baila y prende ese fuego Y me atrapa dentro de ese fuego Deseándola hasta que me atrevo Baby don't stop All to the top We don't stop the music Quédate cerca de mi Oh my lady look at mi Braca papá Braca papá Ahora me llama Ahora me llama Ahora me llama Bailando conmigo Se prende la llama Braca papá Es que bailando con una máquina Braca papá Que le pueda a mi lunática Braca papá Que más el fuego no se practica Braca papá Braca papá Hoy mi mundo está del revés Cuando ella baila yo caigo a sus pies Sé que nunca saldrá de mi cabeza Imagina si ella me besa Cuando baila y prende ese fuego Y me atrapa dentro de su juego Deseándola hasta que me atrevo Baby don't stop All to the top Toda esa gente que está aquí presente Vamos a gozar a quemar el ambiente Si así lo siente Dale más fuerte Braca papá Braca papá Ahora me llama Ahora me llama Ahora me llama Bailando conmigo Se prende la llama Braca papá Es que bailando con una máquina Braca papá Que le pueda a mi lunática Braca papá Que más el fuego no se practica Braca papá Braca papá Yeah Ahí viene Te paso llano Lupión Altoni Cruz Inescribible